Solo busco reputación, reputación, respeto y admiración, admiración. Te provocan y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Salir afuera, golpear y vencer, golpear y vencer. No soporto la humillación, ser señalado sin compasión, soy violento y tú lo eres también. Lo eres también, violencia y sexo son el dios a creer, el dios a creer. Si aquella fémina me reta a seguir, salimos de aquí. Si me incineran la prudencia con un intento de elocuencia, se acaban ya con mi paciencia. Ya les invito a salir. Ven a la salida de emergencia, se me está acabando la paciencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Ven a la salida de emergencia, se me está acabando la paciencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. El falso punky de ese grupo de rock no encuentra su rol y el rock sin rol jamás será rock and roll. No queda atracción, su chica es mía y ella se ha de mentir. La oigo gemir, pero esta noche no tendrá que fingir. Ven a la salida de emergencia, se me está acabando la paciencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Ven a la salida de emergencia, se me está acabando la paciencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Yo no tengo un máster en prudencia, ven a la salida de emergencia. Gracias.